Aunque tú me has echado en el abandono Javi, Javi, Javi ¿Por qué tú no me llevas a My Cosmetics que quiero verme bonita? No mi vida, no, lo que te voy a llevar al espejo es baño para que te veas bonita de cierto Chicos, deja la gracia Estoy diciendo para verme linda de verdad Ah, para verte linda de verdad ¿Y por qué no te miras en la foto que tú pones en Instagram? Que te pones más filtro que Eduardo Antonio Sí, eh ¿Pero por qué tú me pegas de esa forma y se me va a caer el pelo? Me voy a tener que comprar una peluca por tu culpa Mira la pesta de pelo quemado que hay aquí, no me des más Yo no siento, ¿no? Papi, yo realmente quiero que tú me lleves a un lugar así como My Cosmetics para ponerme rica, papi Ese es mi sueño Ah, bueno, para ponerte rica, así para ponerte rica te voy a llevar, ¿tú sabes dónde? A My Cosmetics, a My Cosmetics Te voy a llevar a My Cosmetics para que no solo te veas linda, sino te veas más buena de lo que realmente está ¿Por qué tú me pegas chica? No me pegas más No te pego porque eso no estás diciendo con ironía No, mira, no lo estoy diciendo por ironía Va Mira, vamos, vamos, que todavía hay que caminar un poquito, va ¿Hay que caminar? Hay que caminar un poquito, ven conmigo Ay, tengo ampolla, papi Ay, pero tuyo no tiene nombre Oye, lo mío sí tiene nombre, se llama ahorro No, se llama tacaño Maravilla, cállate la boca, cállate la boca Papi, tú sabes lo que vas a hacerme caminar desde hayali hasta coraje, bol Muchacha, pero mira que tú eres exagerada, si eso son unas cuadritas de nadie, Maravilla, por favor Dicen unas cuadritas de nadie, una frontera más de 175 guajas Pero la maravilla, hija, pero mira que tú eres Papi, mira, si me has hecho perder toda la grasa que yo tenía en el cuerpo Que yo me quería poner la grasa de aquí Y ponérmela en los productos donde tengo que pasarme para las nascas No te preocupes ¿Para qué tú tienes un marido inteligente? Mira lo que yo había comprado ¿Qué? Silicona de la buena Esto tú te lo pones entre losa y losa Y no hay líquido que valga Hasta los pedos no saben ¿Por qué no se le pones a tu madre? Fíjate lo que te voy a decir Falta el respeto con mi madre No quiero ni una para que lo sepa En todo caso, traga la boca de tu madre y la meca en ese cuartico Y que esté una semana dando grasa Grasa, grasa para los clientes Yo te garantizo a ti Que cuando pase ese tiempo Tu madre se puede tapar completa con el heredadón Es que tú eres gracioso, ¿verdad? Yo voy a llamar a mi madre a uno y te lo voy a decir No, 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 no Maravilla, no, no llames a tu madre por lo que más tú quieras Bueno, si es por lo que más yo quiera Pídemelo por un aumento de seno y un aumento de glúteo Está bien, yo te lo voy a pagar Te lo pago Un besito Me voy que tengo que ir por Landa a llevar la carta Eh, pero tú te vas a ir caminando ¿A Landa? ¿Pero qué vale tengo que ir caminando? ¿En qué voy a ir? ¿En qué voy a ir? Mi vida ¿Pero por qué no lo entregas por correo? ¡Cucha chica por correo! ¿Cómo lo voy a entregar por correo? ¿Tú tienes idea de lo que vale un sello de correo? Y con lo que pesa esta carta Posiblemente me pidan dos o hasta tres Déjame tranquilo que voy a aprovechar que el sol está bajando Si no me tosto Un besito Chao Había Orlando Por ahorrar ese doceo ¿Con ese dinero me voy a hacer entonces?